Es duro, es duro porque como uno bien sabe, siempre uno siempre lleva como esa batuta de ser la cabeza familiar, de ser la cabeza que aporta, de ser la cabeza que está en todo. El apoyo de mi esposa es muy, muy, o sea, ahorita en ese momento es todo para mí, es mi parte que es como mi motor. Llevamos 32 años de casados y gracias a Dios hemos estado siempre unidos en todo, como decía el padre, en las buenas y en las malas hasta que la muerte nos separe. Se siente uno frustrado, es lo que más siente uno. Y le digo a las personas, ¿por qué no me dan la oportunidad de pertenecer a su compañía? Para que me se den cuenta cómo es mi forma de trabajar, cómo es mi forma de aportar. Con Compensar, gracias a Dios, cuando salió el aviso por televisión que con la pandemia iban a dar el subsidio, pues nosotros yo creo que fuimos los primeros que le dijimos a él con mi hija, inscríbase y pues gracias a Dios Compensar se portó muy bien, le hicieron sus entrevistas por teléfono. Gracias a Compensar aprendí a mejorar mi ojo de vida, como a expresarme mejoras, a venderme mi conocimiento a las personas, a las personas, al contratante o al fin, a las empresas que me quieren dar la oportunidad de trabajo. Gracias a todos.